Raíl Apadula es un jugador rapidísimo, está siempre bien ubicado, es muy inteligente, es muy solidario en el esfuerzo Recuperar la identidad del fútbol peruano e insistir en eso, buscando distintas soluciones Desde lo individual para transformarlo en un equipo Bienvenidos a un video más de Gol Viral, arrancamos con toda la información deportiva Juan Reynoso no es más técnico de la selección peruana luego de los malos resultados en el arranque de las eliminatorias sudamericanas Camino a la Copa del Mundo 2026, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales Y rápidamente comenzó a buscar a un sustituto Si bien hay tiempo hasta los siguientes partidos de la bicolor en la videna quieren asegurar a su nuevo entrenador antes de terminar el año Un nombre que sonó con mucha fuerza en los últimos días es el de Jorge Fosati Flamante campeón con universitario de la Liga 1 La llegada del uruguayo a la escuadra nacional es cuestión de horas Su representante Pablo Bentancourt se reunió en la tarde de ayer miércoles 13 de diciembre Con los directivos de la federación para definir detalles Según se pudo conocer faltaría acordar el salario del estratega y su staff técnico Posible 11 de Jorge Fosati en Perú Muchos hinchas ya piensan en cómo jugar a la selección peruana bajo la dirección técnica de Jorge Fosati Evidentemente tal y como ocurrió en la U buscará implementar su esquema característico 3-5-2 o 5-3-2 Un cambio radical para lo que se venía practicando 4-3-3 desde la era de Ricardo Gareca Bajo los gustos y las ideas del charrúa Perú quedaría con una línea de 3 en la defensa La cual podría estar conformada por muchos futbolistas Uno de los fijos sería Aldo Corzo quien fue su capitán en el conjunto crema Y se acomodó como stopper por derecha En cuanto a los carrileros buscará elementos equilibrados en marca y ataque Nombres como Luis Advíncula y Andy Polo se profilan para ocupar el sector diestro Y Marcos López y Miguel Trauco por izquierda Incluso no se descarta que incorpore una alternativa más Por esta banda como Nelson Cabanillas Pasando al medio campo se armará un triángulo Renato Tapia se ubicará como ancla Josimar Giotum su costado y Piero Quispe al otro Claramente el jugador de 22 años se moverá con más libertad por la cancha Sin descuidar la recuperación del balón En la ofensiva Fossati trabajó con dos duplas de diferentes características En el último tiempo una con pareja de nueves definitivos Otra con un centro delantero y una media punta que salga del área y se desplace por las bandas La escuadra nacional podría alinear con Paolo Guerrero junto a Gianluca La Paola Así como también optar por uno de los dos en mención y acompañarlos de un deportista con mayor movimiento Por ejemplo Edison Flores o Joao Grimaldo En ese sentido la selección truena alinearía de la siguiente manera Con Jorge Fossati como entrenador Pedro Galeza en el arco Alexander Kalins, Miguel Araujo y Corzo como defensas Advincula y Marcos López como carrileros Giotum Tapia y Quispe en la volante La Paola y Guerrero en la dupla en ataque La última vez que Perú jugó con un esquema parecido En el último partido de la selección nacional jugando con un esquema similar al de Jorge Fossati No le fue nada bien el pasado 25 de marzo Juan Reynoso se animó a plasmar un 5-3-1 ante la poderosa Alemania Recibió dos goles en casi 20 minutos El cabezón se vio obligado a replantear rápidamente Pero no pudo remontar el marcador de 2-0 Cuando Fossati llega al Perú El experimentado entrenador se encuentra de vacaciones en Uruguay Y su agente Pablo Bentacurts está a cargo de todas las reuniones con la Federación Peruana de Fútbol Sin embargo su regreso al país incaico está programado para este sábado 16 de diciembre Besó a Rivo, se pactó con anterioridad debido a que se debía reintegrar a la pretemporada de universitario El lunes 18 del presente mes Profe, ¿qué le parece el Lapadula? Es un jugador ítalo-peruano Ha jugado en la Serie B prácticamente casi toda su carrera Y a Italia Llegó al Milan, no le fue muy bien Jugó inclusive por Italia En un partido amistoso Pero no logró quedarse Pero llega a Perú a los 31 años Hace una Copa América extraordinaria En donde todo el continente empieza a conocerlo un poco más Y además creo que deja buenas sensaciones en el tema humano Más allá de lo profesional como futbolista Ha caído muy bien a un país como Perú Y la gente lo quiere Hay una fiebre por él Desde lejos, ¿cómo lo vio usted? Te resumiría diciendo que es el gran descubrimiento de Gareja Porque sinceramente yo no tenía ni idea de quién era el Lapadula Lo vi entrar contra Colombia Creo que fue ese Faltarían 15-20 minutos No, ya había debutado antes Ya había debutado antes Ya había debutado Por eliminatoria Por eliminatoria Sí, en Chile ¿Debuta con Chile? Ahí en Santiago No lo había visto Recién estaba entrando de a poco en los primeros partidos de eliminatoria Recién, ¿no? Me parecía Era alternativa Ahí inclusive contra Colombia Colombia me dio la sensación de que era un jugador medio lento Así lo vi En esos pocos minutos Por eso hasta me sorprendió Que lo pusiera Ricardo en Ecuador Y de entrada Y un jugador que no está habituado a jugar en la altura Dije, bueno, si es como yo lo vi los últimos 15 minutos contra Colombia Acá hoy aguanta 20 minutos A los 20 minutos tiene que hacer un cambio Este se muere Tiene una ubicación Una Una previsión de dónde va a caer la pelota Es un jugador inteligentísimo Eso es lo que a mí me mostró Después lo confirmó la Copa América Sin ninguna duda Tiene movimiento O sea Yo siempre digo que hay una gran diferencia Entre Velocidad y rapidez Por ahí la Padula no es El mejor ejemplo de velocidad Pero es un jugador rapidísimo ¿Sabe por qué es un jugador rapidísimo? Porque tiene la siguiente jugada Antes de recibir la pelota Está siempre bien ubicado Es muy inteligente Es muy solidario en el esfuerzo Sin ninguna duda Ese gran descubrimiento de Bueno, no sé Si lo descubrió otro, no sé Yo le doy un crédito al cuerpo técnico del Perú Creo que ha sido una vez más Una muestra de De los conocimientos Y de la jerarquía Y a su vez De la consecución del trabajo Que ha tenido Ricardo Gareca Y su cuerpo técnico Esto siempre lo recuerdo Porque en el cuerpo técnico de Gareca Hay un uruguayo Y acá O en Sudamérica Cada vez que me entrevistan Por eso recuerdo Ricardo Y su cuerpo técnico También está Una gloria de fútbol peruano En su cuerpo técnico Pero digo Porque si no Los argentinos se me agrandan Pero En esos partidos Perú Tuvo que Soportar Ausencias muy importantes Jugadores que Hasta ahí eran como Insustituibles Y sin embargo El cuerpo técnico De Perú Supo encontrarle La vuelta Como para que Apareciera allí Por ejemplo Un lapadula Y disimulara Y mucho Ese tipo de ausencias Que Perú tenía en ataque Y este Uruguay Ustedes decían recién Yo los estaba escuchando Antes de entrar Que creo Si no estoy equivocado Que Ustedes decían Que Tabárez dijo Que Uruguay No era solo Suárez y Cabán Que bueno Sería Si después de 15 años O más De un proceso Pero Me parece que Que Ricardo Con 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 Muy buen Ojo Lo que hizo fue Recuperar La Identidad Del fútbol Peruana E insistir en eso Buscando Distintas Soluciones Desde lo individual Para transformarlo En un equipo Así que Sin duda Ha hecho un gran trabajo Un gran trabajo Este Y Lo demás Tendrán que analizar Ustedes Que conocen Mucho más Del fútbol Peruano Y así nos vemos En un próximo Contenido Con más Información Opina Sobre la reciente Entrevista De Jorge Fosatik Previo A su firma De contrato Con la Federación Peruana De Fútbol ¿Crees que es El entrenador Indicado Para la selección Peruana En esta crisis En las eliminatorias Sudamericanas? Dejanos tu opinión Y nos vemos En la próxima ¿Crees que es